El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, el sol grande en las nubes pierde su claridad, ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! Ha habido en las canteras el viento marinés, ha habido en las canteras el viento marinés, y el sol de la victoria a López San Cainés. ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! Las tropas de Zamora, al coche de Clarín, las tropas de Zamora, al coche de Clarín, derrotan las brigadas del Godo Malandrí. ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! La espada redentora del general Zamora, la espada redentora del general Zamora, confunde al enemigo de la revolución, ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, el sol tras de las nubes pierde su claridad. ¡Uriberta, sembrar, y van a libertad! Ha habido en las canteras el viento marinés y el sol de la victoria a López a Cainés Ha habido en las canteras el viento marinés Las tropas de Zamora al toque de Clarín derrotan las brigadas del Godo Malandín ¡Hurrigar! 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 ¡ ¡Viva la libertad! Las tropas de Zamora, al coche de Clarín, derrotan las brigadas del todo malandín. ¡Uligar, lucha ser ya! ¡Viva la libertad! ¡Uligar, lucha ser ya! ¡Viva la libertad! La espada redentora del general Zamora, confunde al enemigo de la revolución. ¡Uligar, lucha ser ya! ¡Viva la libertad! ¡Uligar, lucha ser ya! ¡Viva la libertad! El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad. El sol tras de las nubes pierde su claridad. ¡Uligar, lucha ser ya! ¡Viva la libertad! 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 ¡Vamos a ver a quien cayendo y corriendo lo marisco que es Nicolás! Estuve viendo y es bien marisco. Tremendo marisco. Ya lo van a ver. Rueda mi dioteca. Les voy a decir que aquí estoy. Tremenda marica que yo soy. Con todos estos machos. ¡Ay! Estos machos todos. Todos son machos míos. ¡Te jodiste, Cilia! ¡Te jodiste! ¡No jodas! ¡Vete un huevón! ¡Tengo sueño! ¡No jodas! Les voy a decir una verga. ¡Tengo sueño! ¡No jodas! Porque mi comandante, no jodas, me dijo que tuviera sueño. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Yo soy Nicolás! ¡No jodas! ¡Ven estos huevones todos ahí esperando que yo les voy a dar un cebillo! ¡Vayan a jodear, coño! ¡Sí, más que la verga! ¡Usted nada más que van a votar, huevones! ¡Ustedes! ¡Vos! ¡Vos sos un huevón! ¡Vos sos un huevón también! ¡Ustedes nada más que votan! ¡Más nada! ¡Ustedes son todos unos cabezas de huevos! ¡Todos! ¡Dígame ese marico de cayendo y corriendo! ¡No jodas! ¡Parece marico también! ¡Y dicen que yo soy marico! ¡El de cayendo y corriendo! ¡No jodas! ¡Ahí está! ¡Ven estos huevones! ¡Los tengo todos maiciados, ve! ¡A todos estos huevones! ¡Miraría a Carden ahí! ¡Vean a los míos! ¡El marico ese también! ¡El marico viejo también! ¡No jodas! ¡Mira esa verga! ¡Ven estos cabezas de huevos! ¡Como los tengo yo! ¡Parece a unos maricos todos también! ¡Atrás míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tengo jodidos con la foto de Chávez! ¡Con la foto de Chávez! ¡Los tengo jodidos! ¡A todos! ¡Y al imperio! ¡Tú es culpa del imperio! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Miren! ¡Les voy a decir una verga! ¡Ajá! ¡Aplaudan así huevones! ¡Que se los tengo clavados todos! ¡Que el cielo encapotado anuncia tempestad! ¡Que el cielo encapotado anuncia tempestad! ¡Que el sol tras de las nubes pierde su claridad! ¡O libertad se han blá! ¡Igual la libertad! ¡Igual la libertad! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.